Subidas del 20% en Inditex desde los mínimos de mediados del pasado mes de octubre. El valor no solo ha vuelto a subirse por encima de la media de 200 sesiones, sino que tras un fugaz apoyo sobre ella, se acerca la importante resistencia de los 23,40 euros. Estaremos muy atentos a la superación de este nivel de precios, ya que esto le dejaría al camino libre para un ataque a los máximos anuales situados en los 23,67 euros. Ni que decir tiene que si consigue superar también estos niveles, la compañía volvería a meterse en su vida libre, lo que sin duda es una señal importantísima de fortaleza que nos haría pensar en la continuación de las subidas para los próximos meses. Aunque el valor cotiza ya muy cerca de los máximos anuales, creemos que no le va a ser sencillo superar estos niveles de oferta. Los niveles de acumulación son muy buenos si no apreciamos una complicación técnica de su serie de precios mientras que se mantenga cotizando por encima de la media de 200 sesiones, promedio que se encuentra en los 21,38 euros.